¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Se han filtrado las habilidades de los dos nuevos agentes Y por supuesto se han filtrado con vídeo Así que vamos a dejar el vídeo, lo dejo sin más Y luego lo vamos a comentar, ¿vale? Yo 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 Tela, tela chicos, tela lo que se viene Me gustan mucho las dos ideas de los operadores Ya sabéis que, bueno, desde Warden y tal Yo perdí un poco el hype por los nuevos agentes Porque había Warden, había Nock Pero bueno, la verdad es que Gojo Me resurgió un poquito el ánimo, ¿no? Igual que a Maru, son dos agentes que me metieron Que fueron muy divertidos Y bueno, aquí también, antes de nada, mencionar que todo se revelará El día 10 de noviembre Así que el día 10 de noviembre todos suscritos a este canal Porque lo veremos absolutamente todo, ¿vale? Entonces bueno, vamos a reaccionar un poquito ya hablando De estos dos nuevos agentes, de estas dos nuevas habilidades Y bueno, tenemos aquí la primera Que nos han mostrado, la verdad es que la más llamativa Aunque, bueno, la otra también tiene su miga, ¿eh? Vemos que es un francotirador, ¿vale? Es un francotirador especial Aunque parece un M40 Tiene el aspecto, por lo menos Un poquillo así como de M40 No es un M40 de niña Pero bueno Vemos que tiene una mirilla como especial, ¿vale? Vamos a fijarnos en la mirilla Aquí porque parece que va a ser como una especie de mira térmica O especial para abrir paredes, ¿vale? Es un francotirador que hemos visto que está enfocado a abrir paredes No sé cuánto daño hará a las personas Pero imagino que poco, ¿vale? Que estará un poquito ya os digo enfocado a abrir paredes Recordad que esto es la habilidad de la gente O sea que no va a ser su arma Esto será una habilidad que pueda sacar y usar en cierto momento Imagino que... Bueno, está bastante fuerte Imagino que para usarlo no se podrá mover Estaría bastante gracioso No lo sé Esto ya es una cosa que yo pues imagino Ya en los comentarios vosotros ponéis Pero yo imagino que si usas este arma No te debes de poder mover Porque está muy roto Y ahora veremos por qué, ¿vale? Por si alguno no se ha percatado Lo dicho es un francotirador No sé qué armas llevará la gente Pero dudo que esta sea su arma principal No tendría sentido Y no sé cuántas balas llevará Ya os digo A ver el día 10 que nos muestran, ¿vale? Bueno, aquí nos muestran que perfora varias paredes del tirón O sea, las destroza Aquí lo podemos ver Completamente rotas Una auténtica pasada Y bueno, y ahora ve Nos enseñan que tiene otro tipo de cargas Al igual que por ejemplo Zofía Que tiene dos cargas Y ojo, porque estamos viendo una pared Aquí a la izquierda Reforzada con Uno, dos, tres, cuatro Creo que hay hasta cinco bandits ¿Vale? Puestos en la pared Dispara ¿Ok? Pasa a través de los agujeros de pared Que había hecho ¿Vale? O sea, que no sé si con esta carga romperá paredes Yo creo que no Que tienes que romperlas antes Con el francotirador normal Por así decirlo Con la munición normal Y luego usar esta Y ojo, porque Hace un pequeño agujero ¿Vale? No nos muestran el tamaño del agujero Porque peta la cámara Por así decirlo Nos lo cortan Pero hace un pequeño agujero En la pared reforzada Con bandits O sea Se acabó Thatcher Se acabó el hacer bandit trick Este personaje Se lo va a cargar todo ¿Vale? Realmente Si lo pensáis Bueno Sí que ahora que impresiona mucho Pero no es muy diferente A Maverick Al final Lo único que Maverick Es más arriesgado Porque estás pegado Y te pueden tirar C4 Y cualquier cosita Te pueden buscar el ángulo Con este lo vas a hacer desde lejos Pero no es muy diferente A Maverick en el fondo Así que volvemos a ver Cómo se implementa Yo os digo Así buenas a primeras Impresiona mucho Pero no sé cómo entrará De cara al juego Porque ya os digo Que está en Maverick Para hacer su trabajo Entonces Veremos a ver También dependerá Del armamento que lleve Y demás Pero bueno De buenas a primeras Es una puñetera pasada No vamos a negarlo O sea Una locura Imagino que también Se cargarán los escudos Electrificados Para un poco hacerle counter A Goyo Intuyo Entonces Tremendo Tremendo Y ahora vamos con el defensor Que parece una tontería Pero cuidado Porque está muy chetado Lo que hace es que tiene Una especie de imanes Por lo que hemos podido ver Que son estos Que los colocas Imagino que los lanzará Como el frisbee Ok En plan Como cuando le tiras El frisbee al perro Pues igual Y se quedarán adheridos Como las cargas de Ela Y como veis Hace una especie de onda Como la de Mute Podría decirse También como podéis Como podéis ver Perdón Cubre por abajo Por arriba Por los laterales Vale Por todos lados Bueno Es también como Como sistema de Jager La verdad es que es muy similar Vale Y como podéis ver Si tiras una granada Es que la animación Está guapísima Pero guapísima Esto luego implementado En el juego Puede ser la risa Por así decirlo Cuando tiras una granada O algo En este caso es una granada Pero imagino que cualquier cosa Que tenga metal Queda flotando En el aire Y a los pocos segundos La trae el cacharro Cositas Interesantes Que parece que pueden haber Vale Si os fijáis No Vale Vamos a pararlo aquí Vale Si os fijáis No rompe la granada La deja suspendida ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor No lo sé Pero a lo mejor La granada luego explota Y se carga el cacharro O sea que igual Solo tiene un uso No es como el Jager Que tiene tres Vale O a lo mejor La granada se queda Esto es otro que molaría mucho Se queda suspendida Y si luego te cargas el cacharro La granada cae Y peta Eso sería súper divertido No es lógico Porque la granada Si le quitas la anilla Debería explotar Pero oye Que sabe Igual se inventan Cualquier mierda De que Yo que sé Que frena La pólvora Bueno yo que sé No sé Sabéis Pero estaría Bastante gracioso Así que nada Estos son los agentes De hecho el full review El 10 de noviembre Así que todo el mundo Aquí suscrito Estos días imagino que saldrá También la ropa Los personajes en sí Un poquito su estética Así que estad atentos Porque esta filtración La verdad es que es un pepino Está muy guapa Espero que os haya dado El mismo hype que a mí Y nos vemos muchachos En el próximo vídeo Chao Chao